Dicen que iba como alma que lleve el diablo El conductor de esta buceta de la ruta 29F Volcó por ir disputándose la vía con otra Para Doña María de Los Ángeles, el susto fue grande Yo pensaba que era de la 29, pero de las cañas Porque como ahí tengo familia en las cañas, vea Entonces ellas salen a trabajar Y yo pensaba que era de las cañas Me habían dicho que de las cañas era, va Pero no dicen que es de la San Felipe Al parecer, al conductor no le importó llevar llena de pasajeros la unidad Pero no llegó lejos Así quedó frente a las instalaciones del Seguro Social de Ilopango El conductor fue detenido a unas cuadras de acá Cuando intentaba alejarse del lugar Y al entrevistarlo, él explicó que unos señores de una moto Y un vehículo se le atravesaron y él quiso hacer la maniobra Pero no pudo hacerla y al final tuvo que Al parecer se ha tenido que subir a la riate Y eso es lo que hizo que la unidad se volcara Los pasajeros, además de los golpes, se quedaron sin sus pertenencias Desaparecieron de la buceta donde habían quedado En las cercanías de la comunidad hipotecario Eso es lamentable, de los primeros patrullos que vinieron acá Se dedicaron a auxiliar a las personas lesionadas que gritaban pidiendo auxilio Y muchos ciudadanos, en vez de prestar ese servicio humanitario Se dedicó a robar las pertenencias Tanto lo del bus como de todas las personas que iban al interior Estas bucetas lucen bastante deterioradas Y las llantas en mal estado, lisas Son 19 personas que estuvieron a punto de perder la vida Todo por la irresponsabilidad de un conductor Que según las autoridades, no respeta los límites de velocidad En el kilómetro 8 del Boulevard del Ejército Eduardo Alegria López, Telenoticias 21